Bueno, se engancharon mucho con el segundo tema, nos ha quedado poco tiempo para esta última parte. Hay muchos mensajes de los oyentes por el lado de, no tanto del tema de alcohol cero, sino a propósito de las cifras que manejábamos de la cantidad de siniestros lamentables que han ocurrido en lo que va del año. Después, en todo caso, los comentamos a propósito de cuáles entienden que han sido las fallas o los errores más comunes. Entonces, ahora, en este momento, ya nos metemos y nos ha quedado tiempo nada más que para los telegramas. Así que comenzamos por Florencia. Flor. Bueno, yo voy a romper un poco esa regla no escrita que tenemos los periodistas de no basar periodismo de periodistas. Por lo siguiente, días pasados el presidente de la Asociación de la Prensa del Uruguay, Daniel Lemá, decía que según cálculos, 200 periodistas se han quedado sin trabajo, sin su fuente laboral. Realmente hay una crisis en los medios de comunicación en general, hay situaciones preocupantes. El diario La República lo hemos estado siguiendo de cerca, el viernes no salieron, hoy sí están en la calle nuevamente, pero es una situación que viene de larga data, salarios que no se han pago, incertidumbre respecto al futuro, si va a seguir o no el funcionario de la República. Hay radios que también están en situación muy compleja, la 1410, también CX30, y otras radios que también han tenido reducciones de su plantilla laboral. Yo creo que a veces hubo un mini debate ahora con todo lo que le pasó a Víctor Hugo Morales, de que se quedó sin trabajo. A mí me gustaría que debatiéramos y que habláramos de lo que pasa a los periodistas uruguayos, porque como decía un colega Antunes, sin periodistas no hay periodismo. Y si se siguen eliminando las fuentes laborales, eso va en detrimento de la calidad de la información, de los medios de comunicación y también de la democracia, porque una democracia fortalecida, una democracia sana, es una democracia que tiene medios de comunicación diversos, que tiene diversas voces. Entonces me parece que deberíamos, por lo menos, llamarnos a la reflexión de si nos estamos preocupando, más allá de lo que me toca como periodistas, sino como ciudadanos, si realmente estamos valorando el trabajo de los periodistas, si estamos valorando a los medios de comunicación como una fuente importante para la construcción de democracia y de ciudadanía. Gonzalo. Sí, yo tenía un telegrama que no es tan breve, pero es una nota, con respecto a una nota que salió en El País el día de ayer, que es el fin de la cárcel que crió a Santiago. Está en El País, lo escribe Paula Barquet. Está muy interesante porque es una entrevista que le hace a una madre del centro de reclusión El Molino, las reclusas que tienen hijos. Entonces es un centro de reclusión muy peculiar porque es abierto, no tiene prácticamente rejas, los niños se crían con las madres, hay determinada forma de salir a trabajar. Y ahora, desde hace un año, se estaba corriendo el rumor de que lo hacían a trasladar al centro metropolitano femenino, que es el principal centro de reclusión de mujeres. Y ahí, justamente, tanto el Instituto de Derechos Humanos como el comisionado marcó que hay muchos problemas de higiene, hay muchos problemas de la reclusión. Aparte, no es coherente con el proceso de humanización de las cárceles y la reclusión en sí. Entonces, me llamó la atención mucho esta nota porque habla de un caso en particular, de una mujer que crió a su hijo ahí, habla del caso del hijo y después, más adelante, de una mujer que estuvo un año sin su hijo en este centro de reclusión femenino, el central, y después pasó al centro del Molino y vio el cambio que es totalmente radical y cómo se crían los niños, el desarraigo que tienen con las madres y cuando se crían con ellas, lo distinto que es. Y, simplemente, el llamado a atención y recordar que la cárcel es un castigo que le haga la sociedad, la privación de libertad es un castigo que le haga la sociedad, pero nosotros lo que queremos no es castigarlo, sino simplemente que realmente se rehabilite y que sea una persona que viva, que vuelva, que retorne a la sociedad de una forma amigable, por lo menos, y que nosotros lo que queremos es, por lo menos, que este tipo de centros, que son buenas experiencias con todos sus errores, pero también con la mayoría de las cosas positivas, saber por qué el Ministerio lo está cambiando de lugar y por qué, perdón, el Ministerio, no, el Instituto Nacional de Reclusión lo está cambiando y cuando no hay una respuesta muy clara, por lo menos desde el Ministerio y desde el Instituto. ¿Leonardo? Yo creo que lo que decía Florencia es bastante atendible. La semana pasada en la mesa estuvimos discutiendo de los temas justamente de Víctor Hugo y a mí la verdad que lo que está pasando en los medios en Uruguay y la constante crisis de muchos malos empresarios en los medios de comunicación hace llamar justamente a la atención, a la necesidad de que exista un periodismo profesional, dedicado y lamentablemente las condiciones económicas atendan contra eso. Así que también yo leí el puit del amigo Lema y sí, creo que para los que no somos periodistas, como es mi caso y simplemente soy un observador de la realidad, el tema de la crisis en los medios de comunicación y del trabajo del periodista hacia la calidad de la democracia y por tanto la solidaridad con aquellos que han perdido el trabajo. ¿Pablo? Yo había pensado en un tema, pero voy a aprovechar para comentar algo que decía Gonzalo ahora, que yo creo que realmente el Uruguay está haciendo y ha hecho un uso abusivo de la privación de libertad, que tenemos el porcentaje de presos en relación con la población que es de los más altos del mundo y que eso no significa una mejora en términos de seguridad. O sea que realmente hay una parte de esa estrategia que tiene que ser revisada, hay que rediscutirla pensando en las penas alternativas, pensando en otros mecanismos, abarcando, hay algunas experiencias que acá ha habido interesantes de justicia restaurativa, o sea que son otros mecanismos distintos con experiencias en distintos lugares del mundo para ver cómo, creo que eso realmente, las situaciones humanas fuertes que se viven en ese sentido y que él relataba, también deberían generar un debate más amplio sobre cuál es el rol de la privación de libertad y cuál es el sistema que como sociedad queremos establecer para preservar la convivencia. La lógica de, ahora hace poco salió una cifra de que aumentó la cantidad de detenciones y de procesados, ¿no? Como un éxito, incluso creo que en el día de hoy el país lo vincula con las acciones contra el narcotráfico. Realmente las acciones contra el micro narcotráfico, que son necesarias, que son importantes en ese sentido, muchas veces terminan siendo agua que se va entre las manos, porque eso se vuelve a reproducir a nivel familiar, a nivel barrial, y si no hay un mecanismo que corte de raíz la manera como se generan esas situaciones, realmente no va a ser encarcelando más gente que vamos a poder resolver eso, ¿no? Y el último tema que quería simplemente señalar es, hay otro aspecto de la calidad de la democracia que se mencionó ahora sobre el fin de año y que vale la pena incluirlo en la agenda ahora, no cerca de las elecciones, que es la financiación de los partidos políticos, la financiación de las campañas electorales, y que hubo una presentación muy interesante de Juan Pablo Pío, un libro en ese sentido que fue acompañado, además comentado, por distintos sectores políticos, vale la pena poner el énfasis en este tema desde lejos de las elecciones.